Hola, ¿qué tal mis amigos? Espero se encuentren muy pero muy bien. Me alegra poder saludarlos a una comunidad tan selecta como es y al fondo que Colombia. Hoy me encuentro desde el municipio de Jacopí, en la región del Río Negro. Pero no es precisamente de este lugar. Hoy nos desplazamos hasta Bojacá, Cundinamarca, donde en un concierto de los doctores de La Carranga, le solicitaron compartir escenario para un joven con disciplina, talento y constancia entre 8 y 12 años. Así que si tu gusto y tu pasión es por la música carranguera y folclórica, y recuerda, quédate hasta el final porque este video es para ti. Espero se lo disfruten y mis amigos, bienvenidos a un video más. ¡Felado, tranquilo, concentrado! ¡Felado, tranquilo, 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 tranquilo También hay un problema ¡Mira el comando! 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 ¡Mira el comando!